Vale, The Mac Free Show me pregunta... A ver, me voy a acceder a su canal. Me ha entrado curiosidad, a ver quién es. Ah, sí, a Mario Luna. Y a lo mejor es estilo de vida. Eso está guay. Eso está guay, sí, es agente guay. Sí, es agente guay. Vale, saludos, Luigi. Hablando del tema de la energía sexual yin y yang, para que se realice este intercambio de energía no se puede usar condón. Mantak Chia decía que se producía intercambio de alguna manera energética aunque se empleara condón. Eso sí es cierto y creo que no se debe tanto por el tema del pene, por los fluidos corporales, ¿vale? Creo que se debe más por la saliva también, ¿vale? Cuando tú estás besando a una chica también hay mucho intercambio de energía. La palabra de no hay química básicamente creo que significa que cuando tu saliva, tu energía está entrando en contacto con ella, la saliva al final es un kala, ¿vale? En el tantra negro hay sustancias del cuerpo humano que transmiten, tienen una carga energética muy alta. Los fluidos corporales, la saliva, el semen, la orina, la menstruación es el kala más poderoso, por ejemplo. Por eso habló de la ingesta también, el tantra negro hablaba sobre la ingesta de kalas también. Y decía de que la ingesta de la menstruación era el kala más poderoso que podía ingerir un hombre y que le ayudaba a mejorar su vida a temas de longevidad y todo. Siempre que la mujer fuera una fémina, una concubina muy muy saludable. De hecho proponían que la concubina tenía que ser virgen. Eso era lo recomendable. Entonces sí, puedes... Hay intercambio de energía sexual aunque uses condón. Por ejemplo con el tema de la saliva. Ahí estás también obteniendo de alguna manera el chi femenino. Pero mi opinión es que la energía se transmite sin ningún tipo de barrera y el condón la limita, lógicamente. El condón bloquea ese intercambio de energía. Entonces lo más probable sería eso. Entonces, ¿cómo mitigar el riesgo de embarazo? Que es lo que más me preocupa. El líquido preseminar es todo un mito. Te recomiendo ver un vídeo que ya he publicado en donde un usuario me pregunta si el líquido prehíaculatorio puede dejar embarazada a una mujer. Y no, no puede dejarla embarazada. Es un mito. Voy a dejar un enlace en la descripción también debajo de este vídeo. ¿Cómo mitigar el riesgo de embarazo? Entonces, básicamente aprende a hacer la marcha atrás correctamente. Ese es el motivo por el cual el líquido preseminar puede llegar a dejar embarazada a una mujer. Y es porque los hombres, antes de hacer la marcha atrás, ya han empezado a eyacular dentro de la mujer. O porque a cualquier momento podría venirme o salir unas gotitas del preciado líquido. ¿Qué recomiendas? Base a tu experiencia de gracias. Otra cosa que suelo hacer yo también es preguntarle si la chica está tomando algún tipo de anticonceptivo. Está bien saberlo. Está bien saberlo. Pero si haces la marcha atrás correctamente, no la vas a dejar embarazada. No obstante, algo que evito yo son los días en donde está ovulando. Eso lo evito a toda costa. Son dos o tres días. Hay mujeres que están en sintonía con su cuerpo y saben cuándo están ovulando. Y si se lo preguntas, ellas te pueden responder. Te pueden decir, sí, oye, estoy ovulando. Entonces yo ahí evitaría tener relaciones sin preservativo. Pero tenlas, por ejemplo, en tres o cuatro o cinco días después te la arregla. No hay ningún problema. Ese es también un análisis de las ETS principales. Principales no de las del PUFO. No las del HIV, hepatitis A, APC, sífilis. No, gonorrea clamidia sobre todo. Esas son las que están a la orden del día. Vale.